Por primera vez en la historia del fútbol mexicano, dos clásicos protagonizarán las semifinales, Rayados Tigres en el Derby Regio y América Chivas en el Clásico Nacional. Esta será la cuarta ocasión en que ambos norteños se midan en esta fase y el historial está a favor para los Albias Zules por 2-1. Sin embargo, el más reciente choque en el clausura 2019 tuvo a los felinos como los vencedores y a la postre campeones. El Monterrey buscará cumplir con su etiqueta de líder absoluto en el torneo regular ante su acérrimo rival. Pero si en estos momentos hay un equipo con los ánimos por los cielos, ese es Tigres, pues después de vivir un semestre con tres distintos entrenadores, hoy tienen de frente una posibilidad de oro de pelear por un nuevo título. Y en la rivalidad más grande del país será la quinta vez que se midan en semifinales con un balance de dos eliminaciones por bando. La última vez fue hace 16 años en el clausura 2007 y fueron los azulcremas los que festejaron. Te invitamos a estar pendiente de toda la información de estas emocionantes llaves en elnorte.com.